Vamos con el doce, vamos con el doce, señores llegamos a lo que se llama Mondife, Papabú, hoy sábado, hoy estamos aquí bro? A veintiuno, sábado veintiuno de septiembre, histórico, miren aquí, ustedes saben que la gente viene hablando disparate y que no, que está vacío Está café, está café, la calaca tontón, la calaca, ey, uno de los mejores de aquí de, 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 la calaca, ey, uno de los mejores de aquí de, 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 la calaca tontón Señores del clima, Santa Paz, Amor y Paz, ya ustedes saben, nos dijo la ley cerca, ey, mi familia, que lo crees? Mira el piso de nosotros, bueno, no tengo vergüenza, no estoy maquillado Lo hago donde? Lo hago donde? Ay mi madre Lo hago donde? Lo hago donde? Sucesa, se pasa, se pasa Donde quieras Ahí aquí Para entrar un ojo también ¿Qué? Yo le pongo dos ojos La calaca, dice que tú dices un ojo por la brujería, ¿verdad? ¿Quién dijo? La naturaleza ¿Eh? No fue que tú dices un ojo La naturaleza, ¿cómo que yo le voy a dar? La naturaleza Saludos Es mentira Es mentira Es mentira Lo hago donde? Y ahora Este paso Que eso es un ojo Que eso es un ojo Que eso es un ojo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal de Cora aquí! ¡Ale a mano y feia en pista! ¡Cora! ¡Cora! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Ale a mano y feia en Carlos! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ale a mano y feia en pero! ¡Pero! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Ya traje bolingas. Señores, llegamos a lo que se llama Ale Beto Pizarre de Mondi Fepa Poco. Otra vez. Otra vez, dígalo mi papá. Otra vez. Se me dio. Ay, mi madre. Se te dio, siempre se te va a dar a ti. Siempre se te va a dar. Dígalo mi papá. Siempre se te va a dar a ti. Esa es la luz. No ando hablando mucho, pero el que me visita, tengo que visitarlo. Eso es así. Esa es la palabra que venía. Y estoy aquí. Llegándolo. Cada vez que quieras. De aquí vamos. De aquí vamos el 29. Van de Gambao. Ay, mi madre. Lo dijo en inclusiva. El Mayweather, el coño. Van de Gambao de aquí. Ya ustedes saben. Lo dijo Mayweather. El 29. Ay, mi madre. Por aquí. Esto está lindo, compadre. Estás bien. De aquí. Yobán, luego tienes que ser parado de chelitos. Ay, Dios mío. Y, la gente es inventando. Y, la gente es hablando. Ya empezamos. En está de todos los rincones. Por todos los lados. yo le tengo miedo a darme no, no voy a soltar salta duro que yo lo veo está ahí son míos, son míos ¿dónde son? de cancha a cancha, acaba de hacer su entrada el hombre, Mayweather en la casa la pelea más esperada del mundo cuidado que soy gambado gambado voy para allá el 29 dígalo de nuevo gambado voy para allá el 29 te lo mereces hermano espéreme ya voy para allá el baile, el baile si, ese baile, claro no, no, se baile, va a allá cuando te voy a hacer baile ya lo acaba de decir el hombre le voy a hacer baile con la esposa mía lo dijo él ay, 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 sí a la cámara fue centrada es similar la cámara fue centrada le va a hacer baile si, ese baile seANcierge Deus que, ese baile salga si mismo me va a hacer me va a hacer la verdad pero ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chuk ¡Vac de resistance! ¡Bandamon! ¡Vac de resistance! ¡Hac de resistance! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!